Ante todo, Juana, muy buenos días. Bienvenida a ECO TV, Tandil Despierta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Muy bien, Juana. Y con ganas de conocer un poco acerca del trabajo que se viene realizando en este momento. Bueno, en lo particular, en el Consejo Deliberante, un año muy especial. Bueno, básicamente, ¿por dónde pasan los temas que se están tratando, que están analizando? Bueno, a mí, cuando hicimos a principio del trabajo del Consejo, la asignación de comisiones, estoy participando activamente en la Comisión de Producción y en la Comisión de Turismo, en la cual soy vocal. Y bueno, en nuestra tarea se está abocando, más que nada, en medio de esta cuarentena, a tratar de resolver o de escuchar a todos los vecinos que están en la problemática que todos conocemos. Exactamente. Y uno de los proyectos en los cuales estás trabajando, si no me equivoco, se refiere al tema de los corredores turísticos. ¿De qué se trata? Sí, en el día de ayer tomó estado legislativo una ordenanza, no una ordenanza, sino una resolución para adherir a un proyecto del diputado Juan Fernández que habla de los corredores turísticos sanitarios seguros. Que esto viene un poco de la mano con lo que hace unos días ustedes del ECO anunciaron en el diario, en la gráfica, que habiendo unos municipios, unos cuantos municipios alrededor de Tandil que están en más base que nosotros, y siempre pensando en el presente, en el día a día, podría existir la posibilidad de tener estos corredores turísticos seguros para que pudiera haber un mínimo de actividad. Correcto. Y esto tiene que ver con el marco de la pandemia y también de alguna manera viene de la mano con algo que plantea hoy el diario y que está vinculado con el pedido de declaración de desastre turístico en la ciudad de Tandil. Esto ha golpeado mucho a un sector tan importante, ¿no? Exacto. Por ahí nosotros no tomamos dimensión porque a veces vemos al turismo algunos sectores o no están adentro de la ciudad y uno no sabe, pero en realidad el turismo es entre el 12 y el 15% del Producto Bruto Interno del Partido de Tandil. Tiene un aporte importante en impuestos que son tanto de nivel municipal, digamos, a través de las casas como los de coparticipación que vienen a través de nación y provincia. No es menor. Y no es menor la cantidad de gente que toma. Yo sé que por ahí últimamente el turismo ha sido muy denostado porque entiendo el miedo de la gente, entiendo el miedo de los contagios. Pero bueno, si se está dando una situación donde hay una cierta normalidad en ciudades que son iguales a nosotras o menores, donde puede haber un corredor, digamos, donde nos podamos comunicar, donde podamos intercambiar bienes, convengamos que también el aislamiento completo a la larga nos va a traer consecuencias muy graves en la economía, ya la estamos viendo. Entonces, bueno, se trató de... Esto, bueno, igual nosotros presentamos la decisión, pero esto depende de una decisión pura y exclusivamente de la provincia. Eso entiéndase y de los protocolos que pueda aprobar nación. Nosotros lo estamos trabajando porque creemos que, creemos que, si puede haber un mínimo de vacaciones de invierno, o al menos yo lo creo, podemos empezar a trabajar, digamos, y que algunas empresas, unas cuantas, sobre todo en el turismo, que están en el alojamiento, que están totalmente desgastados porque no hay actividad, ya hay cero actividad, por lo menos en los alojamientos habilitados, oficiales. Ya sobre lo que no está habilitado no podemos ver qué es lo que está pasando, o intuir, digamos. Pero bueno, tratar de que ese sector tenga un mínimo de movimiento. Claro está que esto es en función de un día a día, en función de que la provincia apruebe esos corredores y, bueno, esperar. Juana, en su momento había habido alguna presentación para la apertura justamente de, bueno, distintos servicios turísticos, algo que fue negado bajo el argumento del decreto nacional. ¿En qué perfecciona lo que en su momento se había presentado? Los protocolos en realidad son los mismos. Fíjate que nosotros para hacerlo, y lo hicimos desde el Instituto Ministro de Turismo, lo estuvimos trabajando conjuntamente con ellos y principalmente con la universidad, con la Facultad de Ciencias Humanas, en la carrera de turismo. Y uno va viendo que los protocolos que se fueron armando son usando también un poco el sentido común. ¿Cómo vos haces en tu casa? ¿Cómo yo hago en la mía? ¿Cómo yo recibo a la gente en mi local? Y yo, como por la actividad esencial, nunca dejé de atender. Bueno, y se van haciendo esas cosas y además se van perfeccionando otras. Como por ejemplo hacer el check-in de manera automática por teléfono y no tener que nadie te estén en la recepción para que no tengas contacto con la gente, que la gente se aloje en una cabaña y tenga todos los servicios para esos 3, 4 días que decida estar ahí aislado y sin contacto con la gente. Hay muchas opciones. Yo, y vuelvo a reiterar, entiendo que la gente tiene mucho miedo de esto y cada vez que ha habido una prueba, como se hizo la prueba acá de Destino en tu Destino, que era simplemente que nosotros los pendulenses pudiéramos tener un fin de semana donde pudiéramos ir a una cabaña, de hecho algunos lo hicieron, generó como cierto malestar de que puede que entre gente de afuera. La idea de esta es que en ciudades tan seguras como nosotros y probablemente hasta mejor controladas, si vamos al caso, pues son ciudades chicas, Ayacucho, Rauch, Juárez, son ciudades con mucho menos habitantes y con mucho, por ahí más nivel de control que lo puedan ejercer ellos entre los vecinos, podamos tener un mínimo de circulación, que además ya te digo, creo que es necesario para toda la economía regional. Correcto. Estamos conversando con Juana Chazarreta, concejal de Cambiemos. Sabemos que también dentro de los temas que está analizando hay varios que están vinculados con lo que es producción, uno de ellos el uso, la ordenanza sobre fitosanitarios. En este sentido, ¿ha habido algún avance en este tiempo? Bueno, habíamos empezado previo a las sesiones ordinarias, a reunirnos con los distintos sectores, después, bueno, por el tema del aislamiento social y todo esto no pudimos hacer, recién ahora cuando empezamos con las reuniones de no más de 10 personas. Hemos tenido encuentros con el sector que pidió la banca 21 para pedir la reforma de la actual ordenanza y, bueno, en esta semana vamos a tener una reunión con representantes de la producción agropecuaria y a ir teniendo un panorama para poder conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Productivo Local y Vinculación Internacional y con el director de Medio Ambiente, llegar a una conclusión de cuál es la mejor opción que, como bien dijo mi colega Maridé, va a ser una situación en la que no van a quedar todos conformes porque no podemos ir ni tan para un lado ni tan para el otro, sino que tenemos que pensar en el conjunto de la sociedad para poder resolver esta cuestión. Muy bien. Juana Chazarreta, hablando de producción, bueno, hay preocupación en algunos sectores que tienen que ver justamente con rotura de sirobolsas a nivel nacional. Tenemos entendido que se han registrado algunos casos también aquí en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires y, si no me equivoco, en el partido mismo de Tandil. Bueno, en este sentido, ¿se está trabajando también con este tema? ¿Cuál es la postura al respecto? Sí. Yo, bueno, por pertenecer un poco también al sector, me comuniqué con Julio Pagola, que es quien está llevando adelante el foro de seguridad. Tuvieron reuniones con la sociedad rural y con distintas entidades agropecuarias como para poder llegar a resolver o ver de qué forma manejamos esto. Digamos, no es agradable que se sufran estos ataques. Acá en Tandil fue un doble delito por uno solo, digamos, carnero en un ternero y para envolver la carne y el ternero carneado rompieron un silobolsa. Fue algo que no se entiende, digamos. Correcto. ¿Cómo llegaron a hacer eso? Digamos, fue sin intención hacia el bolsón, hacia el silobolsa. Pero el daño económico fue. Pero bueno, yo la verdad es que esto, acá se armó, tenemos armado un banner donde se está distribuyendo entre los distintos productores agropecuarios en el cual colabora Patrulla Rural para estar conectados, para poder, si se pudiera hacer una geolocalización donde están los silobolsas y demás. Esto la verdad que es muy lamentable que esté pasando porque, yo les voy a pasar unos datos y si quieren un cachito que lo tocan a todos en el pizarrón. Correcto. El índice FAO, que es la participación del Estado en la renta agrícola para el mes de junio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, dio que el Estado participa en el 69,7% del 100% de la producción de soja. O sea, de lo que cosecha el productor, el 69,7% se lo lleva al Estado. Más de las dos terceras partes. El maíz es el 65,4%, el trigo el 67,8% y el girasol el 59%. Esos datos de junio. Entonces, ustedes pensemos que si estos ataques o quienes estén con ganas de realizar estos ataques, piensan que están atacando al productor agropecuario, están atacando al Estado, porque el Estado es el principal socio del productor agropecuario. O sea, se están haciendo daño a sí mismos, porque esas toneladas de soja o de girasol o de lo que sea perdida, se pierde también la posibilidad del Estado de cobrar las retenciones, los impuestos y demás como para poder esa plata volcarla a los fondos de coparticipación de Nación, de provincia y que vuelvan al municipio. Correcto. Esa cuenta creo que hay que sacarla. Bien. De la misma manera que también hay que sacarla para cuando hablamos de éxitos sanitarios. Hay una participación importante de la provincia y por eso la provincia de Nación no toman una postura clara respecto de qué hacer con esto. Porque son socios muy interesados en ver qué pasa. ¿Se comprende? Exactamente. Gracias por este análisis, Juana, que bueno, no lo habíamos realizado por aquí. Juana, prácticamente en el final y fuera de lo que sería la labor propiamente dicha del Consejo, usted sigue como prestadora turística, lo que es justamente la producción de chacinados, ¿qué es lo que tiene ahí a sus espaldas? Algo que es muy vistoso, muy rico, que son finos, gruesos. A ver, contanos, por favor. Estos son unos charizos caseros que están ahí intentando secarse, que por el clima de estos días la maduración está siendo muy, muy lenta, porque con el frío todo se atrasa, todo se aletarga. Claro. Como la naturaleza misma, digamos, acá también la naturaleza se produce y se aletarga. Sí, estoy en la fábrica porque vinimos a las 7 hoy a hacer unas pequeñas producciones que tenemos que entregar y ya después me voy para el Consejo. Juana, muchas gracias, muy amable, es lo mejor. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Juana de Chazarreta, gracias por conversar con la radio, con el canal de Leco, no sé si hay algo más para acotar. ¿Juana? No, bien, adiós. Bien. Bien, Juana de Chazarreta.